Música La delincuencia los quiera gobernar Ya estamos cansados de que en Villagran La delincuencia los quiera gobernar Ya estamos cansados de que en Villagran La delincuencia los quiera gobernar Ya estamos cansados de que en Villagran La delincuencia los quiera gobernar Ya estamos cansados de que en Villagran ¡La delincuencia nos quiera gobernar! ¡Lanzados de que en Villanán a nuestra gente la quieran secuestrar! ¡Solo queremos paz! ¡Solo queremos paz! ¡Ya no más secuestros! ¡Ya estamos cansados de que en Villanán a nuestra gente la quieran secuestrar! ¡No más secuestros! ¡No más secuestros!